Rafael, ¿qué tal? Un gusto tenerte. Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Y cuando estuve en España no nos pudimos encontrar. Bueno, sí, eso es una cosa que tenemos que hablar. Bueno, fueron épocas muy difíciles para mí durante la pandemia. Pero bueno, aquí estoy de nuevo, otra vez. Y bueno, pues ahora retomando este tema que durante estos años de pandemia pues había dejado un poco aparcado, pero que ahora es más que nunca necesario, que es explicar a los españoles por qué hay una serie de españoles, particularmente en el norte, que sienten odio de España. Pero te tengo que decir a ti, Patricio, y seguramente los que nos estén viendo en Sudamérica, que ese odio a España no es solo el patrimonio de los vascos y los catalanes. Hoy en día mucha gente de Madrid odia a España. Yo el otro día quedé con uno de mis mejores amigos de toda la vida, con quien hice el instituto y fue a la universidad, 30 años de amigos. Bueno, nos hemos distanciado en los últimos años por todas las cosas en las que yo estoy y me sorprendo cuando me dice que le da igual que se independicen Cataluña y el País Vasco. Y yo me quedo... Pero bueno, si tú y yo hemos saltado con la selección española de fútbol, de baloncesto... ¿Qué te ha pasado? La cultura no ha estado en nuestras manos. La historia de España la han contado los que nos han derrotado. Y a partir de ahí, bueno, hay un complejo de culpa y de inferioridad de los españoles porque nos han hurtado todo lo bueno que hizo España. Cualquier persona, no solo un argentino de cualquier país, todo el mundo está orgulloso de tu país, pero aquí parece que es un delito que quieras a tu país. Entonces, lo que ha ocurrido es que tenemos un trauma que viene de 1898 que seguramente ya surgió, evidentemente, desde principios del XIX cuando se fracturó el imperio y que, bueno, pues ha llevado a un sentimiento fatalista de los españoles en el cual, pues bueno, algunos, y esto será un poco el meollo de mi conferencia, bueno, pues digamos que un poco intentando recuperar el orgullo de su tierra, pues se recluyeron en los regionalismos vasco y catalán, preferentemente también el gallego, en toda esta ola de las guerras carlistas. Pero bueno, contestando a tu pregunta, lo que le pasa a muchos españoles es que no conoce su historia. Es que la historia que conocen los españoles es la historia que nos han contado los ingleses, nuestros vencedores, y bueno, pues ahí tú y tantos compañeros argentinos de Tele B1 y algunos cuantos también hispanistas de toda Hispanoamérica, nos habéis ayudado a entender nuestra propia historia comenzando por mí mismo. Tú y yo, pues ya nos conocemos desde hace, pues yo que sé, por lo menos 12 años, y bueno, pues hemos estado en esta batalla para sacar a la luz la historia verdadera de lo que ha pasado con España en el sentido amplio y que incluye a todos los países de Hispanoamérica. Sí, la historia es que vieron los vencedores del imperio español, o sea, los ingleses, y los vencidos del 39, ¿no? Porque parece que hay una alianza entre un sector y otro, o me equivoco. Bueno, buena apreciación, buena apreciación. Complicado de que yo te pueda contestar a esa pregunta porque, como sabes, hoy en día se ha considerado delito poder hablar bien del régimen de Franco, entonces tendré que hablar con eufemismos. Pero es verdad que en este punto de la historia de España se está reconociendo que aquellas izquierdas que, bueno, contra las que se levantó ese señor, al cual no se puede nombrar, pues ahora están demostrando que querían destruir España. Entonces, claro, en la situación que yo sé que tú la estás siguiendo de cerca, no sé si todos los que nos estén viendo desde Sudamérica, pues se está evidenciando que realmente la historia se está repitiendo, la historia del 36, y bueno, pues los socialistas, digamos, de Pedigrí, los antiguos, los de la generación de Felipe González y Afonso Guerra, pues ahora están escandalizados de ver lo que sus hijos, entre comillas, como Pedro Sánchez, están haciendo con España. Pero es que realmente eso pasó con Julián Mesteiro y Largo Caballero en el 36. O sea que, bueno, básicamente estos socialistas históricos ahora se están dando cuenta, como las feministas, de que han sido unos tontos útiles y que les han conducido a través, bueno, del chantaje permanente de los regionalistas vascos y catalanes, es decir, del PNV, de CIU, a que ahora los hijos de estos, es decir, Bildu y Esquerra República de Cataluña, nos lleven, pues, al desastre. Y bueno, desde luego, mucha gente se está acordando de lo que sucedió en el 36. Sí, acá nos recuerda Luis Miguel Martín, en la Guerra Civil había una foto de los caciques comunistas en la Puerta de Alcalá que ponían viva Rusia. Pues sí, ahora mismo, pues, no tienen ese referente comunista, pero bueno, yo creo que, bueno, pues siguen los dictados del Foro de Davos que es lo mismo, pero en versión capitalista. Entonces, bueno, en fin, habría mucho que hablar con lo que está pasando en Israel ahora mismo, porque en el fondo puede ser beneficioso para España, porque todos sabemos al final de qué picojean estos que están dirigiendo esta secesión. Gracias. 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 Gracias.